y en gota de vainilla No puedo ser lo que realmente soy Aunque le moleste a los demás Mi vida es como mi cuerpo Toco un botón y creo lo que quiero Eso, 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 eso es lo que quiero yo Solo dos palabras que probó la lolita Su supermisión te rompe el corazón a la nulita No se suelo no se llama Dios que provoca la nulita Su supermisión te rompe el corazón a la nulita Agrega y nulita Si quieres me puedes comprar un chicle de mora azul Si puedes resistir a mis mentes de corazón Si te ganado todo fue él quien me escribió Pero no me hagas y yo quien lo inventó Mi vida eres y yo moví un juego Toco un botón y tengo lo que quiero Y quiero eso, 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 eso Y quiero eso, 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 eso Casi lo que quiero yo No es un color rosa, la luz que me aborga a la Lolita Si es su perición me rompe el corazón a la Lolita No es un color rosa, la luz que me aborga a la Lolita Si es su perición me rompe el corazón a la Lolita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!